Luego de varios meses de investigación, el fiscal general Edwin Pérez Reina decide procesar penalmente al expresidente de la República, Rafael Correa, por el secuestro al político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012. En su escrito dirigido a la Corte Nacional de Justicia indica, han aparecido datos de los que se presume la participación de otra persona en el hecho. Solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la audiencia de vinculación con la instrucción fiscal al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Fernando Balda reaccionó ante la noticia. Creo que se está empezando a hacer justicia. La justicia está apuntando a un expresidente por sus excesos, por sus abusos. Es una lección que nos queda para todos los políticos y los ciudadanos. La jueza Daniela Camacho, encargada del caso, dio trámite al pedido del fiscal remitiéndolo al legislativo. Solicito a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Remita hace atento oficio al economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de que en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento. Cite el antecedente del expresidente Yamil Maguad, cuando previo a enjuiciarlo, se consultó al Congreso. Pero el abogado de Balda recuerda que en ese entonces del legislativo respondió que no le compete pronunciarse. Es una forma de prevenir nulidades, pero la doctora Camacho ha sido muy clara. En su providencia ha dicho que se pronuncie tomando en cuenta el antecedente del caso Yamil Maguad y nos ha puesto el número de causa. Es decir, diciendo cuidado, ustedes ya se pronunciaron diciendo que no se necesita autorización. ¿Por qué? Porque la norma constitucional es exclusiva para presidentes en funciones. En este sentido, Rafael Correa puede ser procesado, puede ser vinculado sin el pronunciamiento de la Asamblea. El ministro Fernando Balda fue comprobado por la justicia de Colombia, donde cuatro personas cumplen una sentencia de cinco años de prisión. Reconocieron que fueron contratados por agentes de inteligencia del Ecuador y uno de ellos, el sargento Raúl Chicaiza, aceptó su participación en el hecho y está colaborando con información. La Asamblea Nacional informó que aún no les llega oficialmente el pedido de la Corte Nacional, pero aclara que a partir de mayo de 2017, el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce funciones de presidente de la República. Por lo tanto, no aplique el artículo 120 de la Constitución, numeral 10. Las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias. El artículo que se cita indica que entre las atribuciones del legislativo está autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente, no menciona a exmandatarios. Gracias por ver el video.